Suave, fresco, como rimo, es limona, limona Flow pesado como Kimbo, niño Slice, niño Slice Lo vi copiando mi estilo, no digo na, no digo na Yo tengo la cura, el virus, el limona, limona Now I'm back in the game, como el SD o esas retro que vuelven Now I'm back in the game, like Jordan again, mis bulls ya no pierden Now I'm back in the game, como el sample viejo de antes de los 20 Get back in the game, como todos los días, el grande por siempre Amblesse, su estilo negro no vale ni cinco pesos Lo había dicho Tony en uno de sus versos Es algo que va de la mano del comercio Es el triple bueno, cari, se nos trae el precio Y parece que lo tengo todo hablando de eso Solamente me genera más desprecio Mi perfume a marihuana es muy intenso Y tan rico que ya pienso que era genso Yes, sir No es tan ni la car, sin opinarle ni Mi nombre va a estar en la eternidad Que no me creo too low, mami, ni la pelis Le doy de comer a todo, papi Dean and Dennis, Dean and Dennis, baby Ando dulce como el Baileys No me vejam, no soy David Vivo chino, rolling paper Quiero tu culo en aceite Nenas, tus ganas se sienten Y yo that way, como siempre Viviendo en el 2020 Te odio Sé que hay algo entre los dos Mis ganas de montarte Tu ganas de ser mi ho Mami, explotemos el colchón Antes que venga el tema del millón Sé que en mi group vas a acudir el club Viejita, créeme, lo juro por Dios Word, Word, Word Rolling Stone No me viste No pasó Word, Word, Word I'm a Rolling Stone Baby, no me viste Eso no pasó Yeah Word, Word, Word I'm a Rolling Stone Baby, no me viste Ese no era yo Word, Word Nigga, Word Rolling Stone Ey Ese no era yo Word, Word, Word ¡ 잘못 os告os! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.